En este día, en el canal del señor Myers, tenemos algo increíble, algo sofisticado, algo maravilloso, algo que va a relajar y aprender tus sentidos al mismo tiempo. Vamos a checar cómo se ve este cenotzila de noche, al ser una figura que es semi-translúcida, porque cuando no está decorado lo hemos visto así como semi-transparente, para que podamos ver la luz, para que pase a través del decorado. Es que es fascinante porque, como te decía yo, bueno, pues de fábrica tiene una luz en la cabeza, uno en la cola y yo no sé si el extra es el que me vino a mí por ser de las primeras ocho piezas de su producción, uno en la pierna, pero no sé si todas lo tengan, posiblemente no. Yo le puse una luz extra en la otra pierna, o sea, tiene cuatro sensores de luz, cuatro. Para tener este resultado, te estoy pasando el tip. Cuando tengas un día así bien perro, cansado, lleno de problemas, que sudas, que sientes que te duele la cabeza, todos esos problemas que ya sabes de la escuela, del trabajo, de lo que tú quieras, de que ella te dejó o él te dejó, dependiendo, no sabemos, ¿verdad? Esta es una opción para que te sientas muy contento y muy feliz, la relajación máxima. Esta figura que prende de esta forma y podemos ver cada detalle, aunque está en la oscuridad, podemos ver esta parte del esqueleto interno del alien, en lo que viene siendo la panza del dinosaurio, del Godzilla. Y toda esta gama de colores azules, rosa, naranja, verde, todo esto que puedes apreciar, pues destaca notablemente dependiendo de los modos de luz, el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Depende cómo te guste más a ti. Nosotros lo pusimos así como tipo árbol de Navidad. Vemos la parte del espinazo, todo este contexto mágico de lo que es coleccionar con una pieza increíble, pues nos da evidentemente mucha conformidad, mucha alegría, satisfacción de que un juguete bootleg, no porque sea accesible, significa que pues no tenga todo esto tan maravilloso, que a nosotros nos gusta y que el señor Myers es lo que te quiere transmitir. Mira, ahorita vamos a tratar de que ustedes vean lo que es el rostro iluminado del dinosaurio en la noche. Toda la cabeza se ve en azul, el cuerpo se ve de diferentes colores. La cola ahorita la vamos a apreciar. Esta luz tenue, azul, brillante, que es como de alarma, como de sirena. No sé, qué perrón. De verdad estoy bien satisfecho. Ahorita te lo voy a mostrar cómo se observa, mira, aquí. No, 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 qué maravilla. De verdad, suscríbete a mi canal y no te pierdas mis videos. Tengo algo espectacular para ti. Adiós.